Mis principales referentes, la verdad, mi familia, por un lado mi padre, director de documentales, trabajó en televisión española y por otro lado la figura de mi madre, cuyos valores y principios y fortaleza emocional y vital me ha inspirado siempre. Soy Guillermo García López, me dedico al cine, escribo y dirijo películas, con lo cual se supone que me dedico a retratar y a relatar mediante imágenes, sonidos, acciones, el universo que hay a mi alrededor y el universo que hay dentro de mí. Ahora mismo estoy en París, el proyecto en el que estoy trabajando lo seleccionaron para una residencia del Festival de Cannes, nos dieron a seis directores, directoras, nos dieron una exclusión en una casa para que escribas tu guión. El mundo vivo, y hablo de la vida en general, es como una cosa frágil, hermosa. Frágil Equilibrio sí que tiene algo de colectivo, cómo se configuró, cómo se fue haciendo, lo hicimos con nuestros medios, sin esperar a financiación pública, lo fuimos haciendo con nuestros ahorros poco a poco, como podíamos, durante tres años, y se fue sumando mucha gente a lo largo del camino, entonces sí que fue un proceso colectivo que a mí mismo me sorprendió muchísimo. El trabajo está en el día a día, en el estudio autodidacta, en el no parar de tener siempre algo que hacer, escribir, que leer, que ver, que sea una constante vital y que forme parte de tu día a día, porque muchas veces la dinámica de las profesiones y la profesionalidad te hace separarte un poco con el que realmente tienes que estar, con lo que yo creo que realmente forma el material de mi trabajo. Por eso la vida es un milagro, y hay que cuidarla. Tiene una dignidad infinitamente superior por sus complejidades a lo que puede tener el silencio mineral. Yo creo que el virus nos ha puesto a todos, a la humanidad, frente al espejo de una manera muy rotunda, ¿no? Y el balance, claro, el balance, pues todavía me cuesta saber exactamente cuál es, pero parece que no hemos aprendido demasiado.